Y en la ciudad de la Unión Capital nos vamos a San Martín, 2659, la categoría Industrial Vista, rubro, insumos para el petróleo y gas. Por eso se llevan el premio y la certificación de calidad 2014, Hispana, NQV, insumos petroleros. ¡Cuál es el aplauso para ellos! ¡Bienvenidos! Una empresa dedicada a la comercialización de productos para la industria del agua, gas y petróleo, hace experiencia en cada uno de los rubros. El tema fue fundada con objetivos de claros comprometidos a triunfar a la cliente y la Prisbo Vista. Cuenta con la representación de las más importantes marcas argentinas. Bueno, buenas noches. La verdad que muy contento. Esto empezó como un emprendimiento familiar hace dos años. Lo está yendo muy bien. Apoyo a toda la gente, proveedores, clientes y bueno, y a la familia principalmente, que eso es un buen sostén para poder seguir adelante. Muchas gracias. Y eso son las experiencias que hacen en el XXI del siglo XXI. ¡Gracias!